Viene al único, pero Jesús ven, pero Jesús ven Y tengo hambre y dejo ser, pero Dios que vive al único Pero Jesús ven, pero Jesús ven, pero Jesús ven Y tengo hambre y dejo ser, pero Dios que vive al único Pero Jesús ven, pero Jesús ven Y tengo hambre y dejo ser, pero Dios que vive al único Pero Jesús ven, pero Jesús ven Y tengo hambre y dejo ser, pero Dios que vive al único Y tengo hambre y dejo ser, pero Dios que vive al único Y tengo hambre y dejo ser, pero Dios que vive al único Y tengo hambre y dejo ser, pero Dios que vive al único Y dejo ser, pero Dios que vive al único Y dejo ser, pero Dios que vive al único La quiero hoy, la quiero hoy Y ven, y ven, y ven, Espíritu Santo Ven, y ven, Espíritu Santo Ven, y ven, y ven, y ven, Espíritu Santo Ven, y ven, y ven, Espíritu Santo Ven, y ven, y ven, y ven, Espíritu Santo Y cuando tu gloria descendió un lugar Toda la tierra me venga a adorar En su vida, en los ojos, en los ojos, en los ojos Sacrán, y ven, y ven, por su poder Creamos en ti, creamos en ti Y Espíritu Santo, que siempre hay aquí Le daba tu gloria Y esperamos en ti Y ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, ven Y llena de lugar Y es un luto desartado que se soñó Leó mi patina en el perón del punar Y de la subverta, Santo, ven, ven Escolle, ven, 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 con misterios Leó en las caos, mi morio, leó en el colegio A tu poder, mi destupida y mi costanable Príncipe en los cielos, encerrían a la llena De Manuel, a poder, a poder, a las guías Y de la salida, a poder, a Dios Signo de la vida, de la iglesia, de los cielos Solo es Él, solo es Él Espíritu Santo, salve de mí La presencia de Jesús, la vida de mí Santo y tremendo, justo y bien Y junto a su gloria, le siente un lugar Toda la llena que venga a adorar La sustitución, las muertos Se sanan después Con su poder Le damos de ti 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 ¡Ferre, lleno de fiel! ¡Ferre! ¡Ferre! Y llei a sus faders El mar Que cuando tu gloria, me siente un lugar Toda la llena a esa media A su 합니다 müssen, las muertos Nos desean más Le damos de ti Le damos de ti Espíritu Santo, me encanta de aquí Dios es la gloria, Dios es la gloria